Y mire, ahora le cuento que en Estados Unidos se aprobó una vacuna contra el chikungunya. Es la primera contra esta enfermedad viral muy común en América y que se propaga por la picadura de mosquitos. Se comercializará con el nombre de Ixchik y está autorizada para mayores de 18 años. Será una dosis única mediante inyección en el músculo. De acuerdo con las autoridades de salud estadounidenses, chikungunya es ya una amenaza emergente para la salud mundial con al menos 5 millones de casos de infección registrada en los últimos 15 años.